Yo pienso que primero los campeonatos hay que jugarlo, ni segundo, ni tercero, ni primero. Creo que los que me conocen saben que me juego todo a ganador, pero también hay equipos que tenemos que matar que vienen de hace mucho tiempo jugando juntos. Que vos fijate que River, Boca, el mismo San Lorenzo que pierde el campeonato ahora con River. Así que independiente, no nos olvidemos. Así que hay muchos equipos y vamos a tener que trabajar duro. Pero un segundo puesto no es fracaso para nadie. ¿Qué hay de las nuevas incorporaciones? ¿Algo ya confirmado? Sí, estuve hablando ahora con Juan de Estefano, esta noche nos reunimos para ver qué contrataciones hizo o si cambiamos el rumbo de las contrataciones porque hay mucho dinero en el medio que hasta a uno le da bronca, porque le cortan incluso la carrera a algún muchacho que nosotros pretendemos. ¿Pero eso será porque Maradona pide? Sí, pero Maradona no paga. Paga Racing y creo que ahí está la habilidad de Juan de Estefano o la desconsideración por parte de los que venden. Porque vos fijate que se está pidiendo un millón de dólares por un defensor en la Argentina y yo creo que el coño los vale, pero también hay que pensar que en Vélez no va a jugar. Tienen a Trota, Sotomayor, Cardoso y Sandoná. Nosotros no pedimos a Valderrama, no pedimos a Valderrama absolutamente. Yo no creo.